... Nos encontramos aquí en la ciudad de Morón, el partido homónimo. Estamos en la calle Sarmiento, hay 500. Esto es un paseo patronal de compras a 100 metros de la estación del ferrocarril Sarmiento con el Departamento de Delitos Federales de la Policía Federal Argentina que acaban de efectuar una veintena de allanamientos. Concretamente han sido 25 allanamientos de locales comerciales con alto resultado positivo, lo digo porque en la mayoría de ellos, en más de 20, se ha comprobado lo que se venía investigando hace ya 3 o 4 meses aproximadamente. Esto empieza en el mes de septiembre con una serie de tareas de campo donde se fueron colectando elementos en el marco de una posible maniobra ilícita en lo que constituye infracción a la ley de marcas y también a la propiedad intelectual. Yo positivo les decía porque se han secuestrado gran cantidad de prendas de vestir, sobre todo deportivas y calzado deportivo de marcas conocidas como Nike, Adidas y también hubo una cantidad importante de discos compactos, de CDs, todos en infracción a la ley de marcas, por supuesto, son todas copias piratas. Así que como ustedes pueden ver a mis espaldas, estamos en plena tarea de clasificación y secuestro. Todo esto bajo la directriz judicial del juez federal de Morón, el doctor Juan Manuel Salas, quien viene dirigiendo esta investigación, como yo les decía, ya desde el mes de septiembre, con la Policía Federal Argentina. El doctor Salas dispuso la identificación de las personas que se encontraban empleadas o al frente de los negocios como encargados, así que los estamos identificando como corresponde, tomando sus muestras de cartilares y luego iremos a la policía científica para establecer su identidad correctamente. Y el juez dispuso solamente que queden citados para más adelante, previo a constatación de que no tengan alguna captura pendiente y que podan dejarnos un domicilio concreto y que se pueda verificar. La tarea de delitos federales de la Policía Federal es continuar con los responsables de los locales, es decir, los propietarios, y seguir el camino de los mayoristas, de cómo se proveían de estas ropas, a ver quiénes son los fabricantes, dónde están las fábricas textiles, quiénes son los que colocan estos entampados sin pagar ningún tipo de derecho. Aquellas personas que siguen la Argentina han hecho una inversión económica y pagado por una marca, por tener la exclusividad de una marca internacional en la Argentina. Así que eso es concretamente lo digo para que se entienda cuál es la infracción de este delito. Así que las tareas van a continuar varias semanas más para establecer a los responsables, dar con estas fábricas textiles, ver si no hay trabajo en negro, ver si no hay trabajo esclavo, en fin, generalmente de estas actividades se desprenden otros delitos, así que no descartamos una futura intervención de la División Trata de Personas.